Continúa en uso de la palabra, y estoy absolutamente convencido que se va a ceñir al tiempo, el diputado Eduardo Valdés. Descuento entonces. Muchas gracias, Presidente. La verdad, para mí hoy es una tarde distinta de la Cámara de Diputados. Gracias, Juan Manzur. Usted, Jefe de Gabinete, hoy ha estado a la altura de Juan Bautista Alberdi, de los grandes de Tucumán. Hubo dos Manzur en el día de hoy. El Manzur del primer tiempo y el Manzur del segundo tiempo. El Manzur del primer tiempo estuvo en las alturas, porque no quiso sacar cifras anteriores a su gestión. Y de ahí me tomo. Me gusta ese Manzur que vino a dar clase acá, al Congreso de la Nación, sin enrostrar el pasado, hasta que solo le pudieron responder sus verdades, solo le respondieron con cuestiones preexistentes. Así que yo me tomo del Manzur del primer tiempo, que es el que usted quiso traer como ejemplo a esta sesión, gran sesión, que al menos nosotros los del Frente de Todos necesitábamos escuchar a nuestro Jefe de Gabinete. Y le digo al Frente de Todos, muestren más a Juan Manzur, muestren más a este Jefe de Gabinete, porque da orgullo compartir el Gobierno del Frente de Todos. Y voy a tomar la palabra del presidente del Interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, de la palabra diálogo que él tuvo en su discurso. Y me voy a, creo que necesitamos dialogar, tomo Mario, eso, pero dialogar también es escucharnos, es escucharnos. Por eso también reivindico que haya venido acá el Ministro del Interior a abrazarlo a Juan Manzur, Guado de Pedro, significa un gabinete que está dispuesto a venir al Congreso, dialogar en el Congreso, y por qué no, también en el Poder Ejecutivo, respetando las autoridades constituidas. Quiero tomar, para mí esta sesión es una sesión muy importante. No soy yo el que va a discutir cosas técnicas que saben mucho más mis compañeros que yo. Pero quiero decirle, Mario, que el Canciller no está en una beca. No sé si fue usted o Ritondo que dijo que el Canciller estaba como en una beca. Yo tengo orgullo de la política exterior argentina porque el Presidente de la Nación es tal cual como practica la política exterior. Es un hombre de diálogo también. Y yo lo he acompañado cuando en México, antes de asumir la presidencia, tuvo que involucrarse en el pedido del Gobierno de Estados Unidos para dialogar, para que consiguiera con el Gobierno de Venezuela la libertad de cinco norteamericanos. Se lo pidió quien era el subsecretario de Estado de Estados Unidos en ese momento en el Gobierno de Donald Trump. Cosa que se concretó. Yo he compartido con el Presidente de la Nación, antes de asumir, porque la política exterior no es la que uno quiere hacer, es la que le toca hacer en el momento que se presentan los acontecimientos. Y veinte días antes que sea Presidente de la Nación fue el golpe en Bolivia. Y sabiendo todo lo que teníamos que negociar nosotros con Estados Unidos, con los poderosos, el Presidente electo en ese momento no dudó en denunciar ese golpe de Estado y hacerse cargo de la vida del Presidente y Vicepresidente de Bolivia y hablar y dialogar con Andrés Manuel López Obrador para que mandara un avión y lo sacara con vida. Y comprometer a Argentina en la institucionalización democrática de Bolivia. Ni bien asumimos el Gobierno, nuestro primer viaje fue a Israel con motivo del 75 aniversario del Holocausto. dialogamos, dialogamos con todos los jefes de Estado que estaban invitados a esa celebración o conmemoración que hacía el Estado de Israel. Y fue un gran encuentro del Presidente argentino con el Primer Ministro Benjamín Netanyahu. ¿Y saben de qué hablaron? ¿Saben qué le pidió el Presidente de la Nación al Primer Ministro Benjamín Netanyahu que así como habían dicho dos embajadores de Israel en la Argentina, Daniel Gassit, en ejercicio de la función de embajador de Israel en Argentina en el año 2009, que Israel sabía quienes habían puesto la bomba en la embajada y que habían sido ajusticiados todos, está el reportaje de Daniel Gassit en el diario Perfil, lo pueden buscar, lo pueden buscar en las redes. Y que como había dicho Isaac Abirán, que lo mismo había sucedido con quienes habían puesto la bomba en la AMIA, el Presidente le pidió que le entregaran, que por favor el Gobierno de Israel le diera las listas porque él quería terminar con ese tema en la Argentina. para que se supiera quiénes habían sido los que pusieron de acuerdo a los dos embajadores de Israel que Israel ya lo sabía y había hecho justicia. Digo esto porque eso se consigue dialogando y fue tan importante ese diálogo que 72 horas después, 72 horas después, el embajador Jorge Arguello que estaba en Estados Unidos llamó contándole al Presidente que el entonces Secretario de Estado, Mike Pompeo, le había comunicado a Jorge Arguello que Benjamín Netanyahu se había comunicado con el Presidente Donald Trump y le había hablado muy positivamente de su diálogo con el Presidente Alberto Fernández. de allí se empezó a relacionar Argentina con España con Pedro Sánchez que tiene tres viajes con Manuel Macron que ha habido tres visitas con la Alemania de Merkel con la Alemania de Schulz quien lo invitó al último G7 en menos de un año el Presidente de Argentina ha estado en reuniones bilaterales con el Presidente de China Xi Jinping con el Presidente de Rusia Vladimir Putin y después de eso lo invitaron al G7 para que sea una voz que exprese la visión que tenía América Latina y también de sus diálogos con estos líderes que estaban forjando historia y había cuestiones para conversar como era la guerra Rusia y Ucrania y fue la voz más importante que se escuchó de América Latina cuando fuimos a la cumbre de Los Ángeles a la cumbre de Celac no, perdón a la cumbre de América a la cumbre de las Américas y fue el Presidente Biden que allí toma la decisión de invitar al Presidente de Argentina a un diálogo bilateral en Washington que fue postergado para octubre producto de que cayó enfermo el Presidente de Estados Unidos yo digo en menos de un año tenemos agenda para mostrar cuántos líderes del mundo estuvieron en un año con estos líderes en reuniones bilaterales multilaterales pregunto cuántos y creen que estamos que no tenemos tenemos orgullo de practicar el multilateralismo en el medio por unanimidad los países latinoamericanos y el Caribe lo eligieron Alberto Fernández Presidente de la Celac con orgullo también participé con la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de la Recuperación Democrática en Honduras y compartimos la asunción de Xiomara Castro después de la dictadura que había azotado Honduras y donde Cristina Fernández fue particularmente distinguida por haber sido la única Presidenta en ejercicio que hizo valer su voz y que quiso viajar a Honduras con Mel Zelaya cuando ocurrió el golpe de Estado en Honduras avión que no dejaron aterrizar en Tegucigalpa digo esta es la política exterior que lleva adelante el Presidente Alberto Fernández y a mí me parece que es una política de diálogo el Presidente Boric de Chile el Presidente Arce de Bolivia el Presidente Lazo de Ecuador con quien me tocó compartir las reuniones que se han tenido con él de todos los signos políticos ¿cuántos Presidentes en América Latina pueden decir que tienen diálogo con todos los sectores y gobernantes de la propia región? Brasil Bolsonaro pregúntele a los líderes del mundo ¿qué opinan de Alberto Fernández y del gobierno de Alberto Fernández a ver si es lo que dice Cristian Ritondo cuando termina su discurso? me hubiera gustado que él esté y hablarle cara a cara quiero decirle que soy una persona que para mí hemos tocado un piso por eso valoro lo que usted el mensaje que vino a traer jefe de gabinete hemos tocado un piso el piso fueron las dos balas esas que no que gracias a Dios no salieron reivindico el decreto del feriado del presidente de la nación y la convocatoria a la plaza de mayo ¿saben por qué? porque necesitábamos calmar las almas de quienes estaban indignados y furiosos por lo que sucedía iba a sucederle o pudo haberle sucedido a Cristina Fernández de Kirchner como les hubiera pasado a ustedes si era con alguien de los seres que ustedes siguen o quieren con Cristina se mezcla la idea y el amor y fue indispensable fue indispensable para nosotros poder encontrarnos en un lugar y no que haya patrullas perdidas que fueran a cualquier otro lado a aclamar cosas que no deberían palabras que ni siquiera quiero pronunciar en este recinto y fue importante para nosotros la misa en Luján y digo que hay muchos líderes políticos de la oposición a quienes yo particularmente llamé para que nos acompañaran y me querían acompañar nos querían acompañar lamentablemente las cosas no sucedieron como hubiéramos que digo que suceda pero también para los integrantes del Frente de Todos como decía Vanessa Sile a veces requerimos que nuestro espíritu también se encuentre en paz cuando suceden tantas injusticias desde nuestro punto de vista con las personas que nos lideran entonces yo quiero aprovechar este momento no sé si me pasé y gracias presidente por no interrumpirme pero le quiero decir que yo sueño sueño con que dialoguemos sueño con que el presidente Macri llame a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner actual vicepresidenta para decir que repudia el atentado del cual fue víctima como yo también lo hice en el teléfono de Mauricio Macri sin querer van a arreglarme de nada pero lo sentí necesario porque las redes sociales odiosas son odiosas para unos y para otros y los lenguajes de odio aunque me parece que se equivocan quienes creen que cuando hablamos del lenguaje de odio lo estamos visibilizando en la oposición hay lenguaje de odio y también entonces por eso sueño que en nombre de los medios de comunicación también Héctor Mañeto llame a Cristina Fernández de Kirchner y repudie el atentado del cual fue víctima gracias gracias diputado Valdés